Así es, Robert, de inmediato nos trasladamos a la sede de la Cancillería Venezolana acá en Caracas. Vamos a escuchar las palabras de la Ministra de Relaciones Exteriores, Delfi Rodríguez. Tendió con asombro una afirmación de tal naturaleza descabellada en su dimensión. Esto constituye, sin duda alguna, una agresión contra la patria de Simón Bolívar, contra la patria de Hugo Chávez, contra el pueblo de Venezuela. Estados Unidos, el gobierno estadounidense, desatendió el clamor de los pueblos y los gobiernos del mundo que el año pasado se pronunciaron todos, sin excepción, en contra de esta descabellada afirmación de considerar a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior de los Estados Unidos. Cuando nosotros revisamos lo que ha ocurrido en este último año, sabemos que se ha desplegado una ofensiva desmedida contra los gobiernos progresistas y revolucionarios de la región. Han usado guerras psicológicas, que son más campañas de guerra que otra cosa. Han usado métodos de las guerras no convencionales, de los golpes blandos, el linchamiento financiero, comercial, económico, como está ocurriendo actualmente en la guerra económica contra el pueblo de Venezuela. Nosotros sabemos que la intención de esta nueva ofensiva es la recomposición neocolonial y neoliberal que pretende atentar contra la unidad política, económica, financiera, comercial de nuestra región, que pretende doblegar la unidad de nuestros pueblos, con un solo objetivo, que es apropiarse de los recursos naturales, de los recursos financieros de nuestros países y pretender poner de rodillas a los pueblos, cosa que es por naturaleza completamente desatinada y errónea. ¿Qué ocurriría en el caso de que triunfe esta ofensiva? ¿Qué ocurriría? La desestabilización política, la inestabilidad social, y eso es algo que los centros imperiales, que los Estados Unidos, no terminan de entender. La realidad que significan los procesos de unidad y de reconquista de la soberanía política y económica de nuestros pueblos. Ya el año pasado los pueblos del mundo lo dijeron, Venezuela no es una amenaza, es una esperanza por lo que constituye su modelo de referente, lo que constituye la revolución bolivariana, un referente político, un referente ideológico, que recompone la independencia para nuestro país y sin duda alguna ejemplo para otros países. Yo voy a pasar a leer el comunicado oficial en respuesta a esta agresión que constituye nuevamente una violación flagrante a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas que pretende echar por la borda la vigencia del sistema de las Naciones Unidas a través de estas acciones unilaterales y extraterritoriales. Venezuela hace 200 años decidió ser libre, independiente frente a cualquier imposición imperial y hoy nosotros ratificamos ese espíritu antiimperialista del pueblo de Venezuela y de su revolución. República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. La República Bolivariana de Venezuela repudia enérgicamente la renovación de la orden ejecutiva dictada por el presidente de los Estados Unidos de América, Barack Hussein Obama, que de forma inexplicable insiste en declarar a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política externa de los Estados Unidos. El unilateralismo y extraterritorialidad, practicados permanentemente en el mundo por el gobierno estadounidense, constituyen una violación flagrante a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, así como al Estado de Derecho Internacional, amenazando la vigencia del multilateralismo y sus mecanismos protectores y garantistas de los principios de no injerencia en los asuntos internos y de igualdad soberana de los Estados. La República Bolivariana de Venezuela condena el doble rasero del gobierno de los Estados Unidos, que siendo uno de los países donde la violación de los derechos humanos es una política de Estado y el belicismo extremo es practicado en regiones enteras del mundo, negando de esta forma el acceso masivo de los pueblos a los derechos humanos, pretenda dar lecciones a otros países de lo que adolece intencionalmente para justificar su intervencionismo. Venezuela denuncia ante la comunidad internacional que esta agresión incita a los factores antidemocráticos y violentos de la oposición venezolana para atentar contra la institucionalidad del país y sus autoridades legítimas y constitucionales. El gobierno estadounidense, en una muestra más de su arrogancia, ha desatendido los llamados de los pueblos del mundo y de la comunidad internacional contenidos en las declaraciones de la Unión de Naciones Sudamericanas, de la ALBA, Petrocaribe, Movimiento de No Alineados, G77 más China y la CELAC, que exigieron expresamente la derogación y no renovación de esta insólita orden ejecutiva. El gobierno venezolano ha decidido, en consecuencia, someter a revisión e integrar las relaciones con los Estados Unidos de Norteamérica. Desde este suelo sagrado salió un puñado de hombres a conquistar la libertad y la independencia de gran parte del continente americano. Doscientos años después de esa gesta libertaria, Hugo Chávez reivindicó nuestro derecho a ser libres y soberanos. Venezuela, sus mujeres y hombres de bien, hacemos nuestra la frase visionaria de nuestro padre libertador, Simón Bolívar. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de miseria en nombre de la libertad. Más vigente que nunca este pensamiento de nuestro libertador. Con gusto, vamos a contestar las preguntas previstas. Vamos a iniciar la rueda de prensa en el ciclo de preguntas con Benevisión. Milagro Zambrano. Buenas tardes, Canciller. Además de revisar las relaciones con los Estados Unidos que usted acaba de decir al leer el comunicado, ¿cuáles serían las otras acciones que se tomarían luego que se conociera esta orden de continuidad del decreto del gobierno de los Estados Unidos? Como bien informamos, vamos a hacer una revisión integral y anunciaremos muy pronto las acciones en sus distintas dimensiones. Esta renovación insiste nuevamente en una agresión en contra de Venezuela. Supone además una violación flagrante al derecho internacional público. Las acciones estadounidenses dirigidas al unilateralismo, a la imposición extraterritorial de sanciones, no está permitido por el sistema multilateral vigente. Cuando Estados Unidos acomete este tipo de agresiones, simplemente le está dando la espalda al sistema multilateral. Recientemente, en ocasión de nuestra presidencia en el Consejo de Seguridad, llevamos el tema de vigencia del derecho internacional y de su Estado de Derecho como una forma para garantizar la paz y la estabilidad del mundo. Cada vez que se cometen este tipo de acciones unilaterales, se abren las puertas para la violencia, se abren las puertas para alterar la paz de las naciones. Nosotros nos hemos comunicado en la mañana de hoy con el secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas, con la presidencia pro-témpore de la CELAC, y han ratificado su posición de solidaridad con Venezuela. Porque sabemos que estamos ante una violación flagrante del derecho internacional que es de forma inadmisible. Y nosotros vamos a acudir a las instancias diplomáticas que corresponden para hacer valer los derechos de Venezuela frente a esta agresión. Segunda pregunta, Rolando Segura, Telesur. Buenas tardes, ministra. Quisiera saber su interpretación de esta decisión de Estados Unidos en el contexto regional a partir de la denuncia que ha hecho el presidente Correa de una restauración conservadora en la región, que en los últimos días al parecer ha tenido una remetida importante con el asesinato de una líder indígena en Honduras y ahora la detención y allanamiento de la casa del expresidente de Brasil, Lula da Silva. Sin duda alguna hay una ofensiva global estadounidense en alianza con las oligarquías de los países de nuestra región que pretenden retomar el camino oscuro y sombrío del neocolonialismo, del neoliberalismo. ¿Para qué? Para apropiarse de nuestros recursos naturales, para arrodillar a los pueblos frente al capital financiero, frente a los capitales basura como son los fondos buitres. Nosotros sabemos que esta recomposición está desplegada por toda la región y hemos hecho un alerta de la amenaza cierta que se cierne sobre nuestros pueblos que pretenden derrocar la unidad y la independencia política que nos hemos dado con tanto esfuerzo, con tantos sacrificios, con tanta lucha, con un único objetivo que es la búsqueda de la inestabilidad social de la región. Es una amenaza cierta que busca incluso llevarnos a situaciones de desestabilización como vemos está ocurriendo en otras regiones del mundo donde la participación directa de Estados Unidos y sus aliados imperiales lo que ha llevado es tristeza y sufrimiento. Cuando nosotros vemos lo que está ocurriendo en el Mediterráneo, en los países del Medio Oriente, cuando vemos a los grupos extremistas violentos y el terrorismo desplegado, muchas veces con soporte de apoyo logístico financiero de estos centros imperiales que tienen un doble rasero para referirse a la violencia, para referirse al terrorismo. El terrorismo es bueno cuando le sirve para derrocar a los gobiernos que no son afines a sus pretensiones. Bien lo dijo el presidente Barack Obama el año pasado, tenemos el ejército más poderoso del mundo y estamos dispuestos a torcerles el brazo a aquellos a quienes no estén plegados a nuestros designios. De tal forma que esa recomposición o esa restauración conservadora está obviando una realidad. Hoy lo vimos con lo que pasó con el presidente Lula da Silva. Desde acá nuestra solidaridad al expresidente da Silva. En este momento el alto mando político de la revolución bolivariana se encuentra estudiando las acciones que vamos a anunciar para contrarrestar justamente este plan que busca la restauración conservadora. Acaba de declararlo el expresidente Lula. Él no se va a doblegar y no se va a rendir. Y su voz es la voz de los pueblos de nuestro continente, de todos los movimientos sociales, políticos, que no nos vamos a arrodillar y no nos vamos a rendir frente a estas pretensiones y agresiones imperiales. De esta manera ha concluido la rueda de prensa. Felicitamos, pedimos a los cancilleres y vicecancilleres de la república. Muchísimas gracias por su asistencia. Declaraciones de la ministra del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de El Cis Rodríguez, quien informó que se hará una revisión integral de las relaciones con Estados Unidos a propósito de la ratificación por parte del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de declarar a Venezuela como una amenaza inusual. Parte de la información nosotros acá en la Casa Amarilla. Con ella devolvemos el pase a los estudios. Adelante.